Están castigados. No, yo no puedo jugar. Ya no puedo jugar. Huelen las pandas. El tipo... El tipo... No, vamos a jugar todo. No sabes ni que tenía pitas. Mirá ahora con las fuentes. A ver... ¿Estás jugando tu hijo? Sí, claro. Ya era hora, ¿no? Muchísimos abrazos chicos. ¡Lleva! ¡Lleva! Lleva, ¡Lleva! ¡Ai! ¡No! ¡¡No! ¡Bien! 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 ¡Ai! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ale fuerte! ¡Atención fuerte! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos ponerme la gorra que viene otra vez! Un día hace sol otro día, ¿no? ¿Te has hecho protección? Es que no... Porque no veo con el tocho ese, Maja Me he puesto ahí, eh, y me he venido para acá Que tengo que ver a mi hijo meter un gol Espérate que... ¡Aquí va! 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 ¡Cabrón! Uy, me ha cambiado muy bien. 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 ¡Venga, Marcos, a la tercera! ¡Venga, Marcos, a la tercera! ¡Venga, Marcos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.